Yo tuve un linfoma Hodgkin, tuve la primera instancia apareció en el 2015, posteriormente tuve una recaída en el 2018, en ambos periodos tuve una terapia de quimioterapia, valga la redundancia, con la recaída fue un poco más complejo porque por ahí ya entré a lo que fue un trasplante de médula ósea, que fue un poco largo, fueron varios meses, todo el proceso completo, realmente desde el seguimiento hasta la recuperación y posteriormente un tratamiento de radioterapia. El linfoma Hodgkin es un tumor, creo que es el término más común, es una masa cancerígena que crece, en mi caso fue en el pecho y que por ahí me estaba dando problemilla, algún dolor, entonces sí era importante eliminarlo. Me hubiera desesperado bastante, puesto que la enfermedad era compleja, el tratamiento fue muy complejo y no tenía los recursos como para poder acceder a ellos de la forma privada, entonces yo creo que no hubiera tenido muchas opciones realmente, más que intentar sobrevivir de la forma que pudiera y a la mano de Dios. Ahora gozo de una salud extraordinaria, gracias a Dios y puedo vivir, respirar, gozar de un día tan maravilloso como este, sin duda alguna no creo que lo haya podido hacer si no hubiera sido por la intervención de todas las personas y de todos los recursos realmente con los que cuenta la caja. Sin duda alguna, es uno de los tesoros más grandes que tenemos en nuestro país y que es de todos los costarricenses para todos los costarricenses, todos tenemos acceso a ella y yo creo que todos nos vemos beneficiados de esta gran institución.